Bienvenidos de nuevo a otro video de GTA V y tenemos un gran problema porque Trevor quiere ser rapero, pero no solo quiere ser rapero, sino que también se ha convertido en un maldito Eminem, hermano. Ahí está llamándome, espera. ¿Hola? Oh, Dios mío. ¡Cállate, hermano, cállate! ¿Qué estás cantando? No, va. Tendremos que ir allí y resolver esto. Oh, Dios mío, fue un poco bueno, sin embargo fue un poco bueno. No sé qué va a pasar. ¿Cómo esto va a ir cuesta abajo? Porque todos quieren ser Eminem en algún momento, si sabes, sabes, pero tenemos que salvar a este hombre. No es un rapero. No es Eminem. No es nada de eso, hermano. No podemos hacer esto. Oh, mí. Puedo escucharlo desde... Hermano, ¿qué está pasando ahí? No, 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 no. No puede estar haciendo esto. No puede... Es un poco bueno, quiero decir. Puedo escucharlo, pero no puedo... ¿Qué dem? Su mixtape está causando bombas. ¡Trev! No te vas a convertir en rapero, hermano. No te vas a con... Abre la puerta. Oh, Dios. Solo quiero ser... Solo quiero parecerme a él. Quiero ser rapero, hombre. ¿Vienes aquí a decirme que no me parezco a él? Oh, mira esto. Solo abre la puerta. Estoy llegando. Estoy llegando. ¿Qué dem? ¡Trev! ¡Trev! Hermano, ¡Trev! ¡Trev! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás de pie frente al armario? Oh, espera. Solo lo está limpiando. ¡Trevorca! ¡Trev! ¿Qué estás? Hermano, para. Para. No, esto no es un día triste. Es un buen día, es... ¡Ey, hermano! Mira afuera. ¿Estás soleado? Se ve muy bonito. Podríamos salir. ¡Vamos! No pueden hacerme esto. Bien, bien. Ok, ok. Ok, lo entendemos. Lo entendemos. ¡Ey, para! ¡Trev! ¡No eres! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¿Qué de... Ok, ok. En serio, para. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué hiciste con tu cabello? Oh, Dios mío. ¿Qué? Tengo un concierto próximamente. Tengo muchos fans. Esto tiene que ser real. Slim Shady. De los santos. Vete si no te gusta. O ven a mi show y compra un boleto. O sal de mi casa. Tengo que hacer algunos ensayos. He estado limpiando mi armario todo el día. Ya es mi hora. Es hora de que escriba más rimas. Y sabes a lo que me refiero. No hablas en serio. No, no estás haciendo esto. No lo estás haciendo. Oye, le diré a todos y vas a detener tu carrera de rap. Te teñiste el cabello. Y estos tatuajes. ¿Qué pasa con tu cuello? ¿Qué pasa con tu cuello, hermano? Me tatué a Hailey en mi cuello. No hiciste eso. Tienes a Hailey. ¿La hija de Eminem? Oh, Dios. Ok, ¿sabes qué? Lápate la tinta. Voy a... Voy a limpiar el baño. Eso es asqueroso. Toma una ducha. No más de esa basura, ¿ok? No más de eso. Amigo, los platos sucios en este lugar. Ok, hermano. No más rap. No, no eres él. No está pasando. Ok, ok. Jesucristo, maldita tormenta. Oh, Dios mío. Después de toda esa basura con Trevor ayer, no hay nada como un buen día en la playa. ¿Quién me llama? Solo trato de disfrutar. Ha estado lloviendo todo el día. ¿Hola? ¡Cállate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Sabes qué? Iba a disfrutar mi día, pero tengo que detener esta basura, hermano. No puede rapear. No puede llegar a ese concierto. No puede hacer nada de eso. Mira, es libre. Puede hacer lo que quiera, pero... Déjame mostrarte. Trev no puede rapear, ¿verdad? Te lo dije. Esa no fue una respuesta convincente, pero... Está bien. ¿Escuchaste lo que dijo? Ya saben cómo va. Nuevas chicas del parque de casas rodantes. No voy a cantar esa basura, hermano. Voy a tomar un auto al azar y voy a ir a uno de los lugares más asquerosos. Ni siquiera a dónde piensan. Es como... Ya verán, hombre. Es... Sea donde fue. Fans, nuevas chicas. Es una basura. Ok, casi estoy allí. Enciende la radio y... Ya sabes, solo relájate, porque esto va a ser muy... No, apágalo. Llegó a la radio. Llegó a la maldita radio. Ok, ok. No puedo escuchar la radio. Parece estar en todas partes en la radio. Y bueno, bueno, bueno. ¿Dónde estamos? Un maldito parque de casas rodantes asqueroso. Oh, Dios mío. Odio venir aquí. Pero ya puedes escuchar la música como si fuera una maldita fiesta. ¿Hola? No estoy aquí por nada más, amigo. ¿Hola? ¿En serio? Oh, Dios mío. ¿Hola? Escucho literalmente la música. ¿Qué tem? No, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Ven eso? No. No. ¡Hey, Drev! Espera, quiero escuchar la canción. ¿Qué tem? ¡Ah! ¿Qué tem? Oh, Dios mío. Tiene guardaespaldas. No, 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 no. Amigo, sal de aquí. ¿Acaso estás loco? ¿Por qué está esta basura aquí, hombre? Espera, espera, espera. ¡Oh, Jesús! Sigue en lo tuyo. Sigue en lo tuyo. Ok, ok. Solo hay una fiesta en el parque de casas rodantes. Eso, eso, eso es normal. ¿Está rapeando allá en un video musical? ¿Qué está pasando? Es una pantalla verde. Espera, espera. Están ocupados. Nunca he probado esto. Quiero, quiero probar la pantalla verde en GTA V. Ok, vamos a ver qué hace Franklin en el cielo. Ok, ok, ok. Ponme en el club. Ok, ponme en un arco iris en el cielo. Corten, corten, corten. Detengan la música. ¿Quién es el raro en el fondo? Es el arco iris. ¿Y quién, quién está hablando? ¿Quién está hablando? Oh, 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 soy yo. Soy yo. Corten la maldita música, ¿ok? La canción... Oh, esa es mi canción. Oh, la canción estaba genial. ¿Qué está pasando aquí, hombre? Te dije que no puedes ser rapero. No puedes ser rapero. No va a suceder. No tienes rimas. No, no tienes nada de eso. Y si lo tuvieras, vendrías aquí ahora mismo y cantarías una canción y yo lo disfrutaría. Oh, vamos, pero ¿cómo conseguiste el dinero? Ok, ok, va... Vamos, hazlo. Nah, 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 nah Oh, soy tu fan. Pero aún así no puedes ser rapero, hermano. Hey, solo no puedes ser rapero. No eres, no eres Eminem. No eres Eminem. Bien, bien, hermano. Escucha. Trev. Hey, Trev. Trev. Trev, Trev. Mata eso, mata eso. Trev, detente. Oh, Dios. ¿Qué hacemos ahora? No esperaba que apareciera. Oh, Dios. Soy un gran fan. Hermano, odio decir esto, pero tengo esto bajo control. No te preocupes, no te preocupes, quiero decir. Eres bastante bueno en eso, así que... Hey, hey, no queremos problemas. No queremos problemas, hermano. Sí, nosotros no. Soy tu gran fan. Te tengo, Trev. Te tengo. Dos chicas del parque de casas rodantes van por los alrededores. Por los alrededores. Antes de matar a Eminem por ti, ese concierto va a estar increíble. Vamos, hombre. Tenemos que ir a tu concierto, ¿verdad? ¿Te subes atrás? Hey, no soy tu chofer. Cántame una canción. No, esa no. No quiero esa. No quiero esa. Haz la que estabas haciendo. Oh, sí. Esta es una buena melodía. ¿Puedo tener su atención, por favor? ¿Se pondrá de pie el verdadero Slim Shady, por favor? Trev. ¿Se pondrá de pie el verdadero Slim Shady, por favor? No hay nadie aquí, hermano. Repito. No hay nadie. Lo siento, hermano. Hombre, cállate. Ok, bien. Vamos a tener una aparición. ¿Qué es, Trev? ¿Puedes irte ahora? Vamos a dejarlo salir. Qué demonios. Oh, Dios mío. Espera, ¿era el verdadero Slim Shady? ¡Hey! No me hagas ir tras de ti. Oh, Dios mío. ¡Qué demonios! Trev, sigue así, hermano. ¿Tienes algunos fans aquí? ¿Trev? ¡Trev! ¡Oh, Dios mío! ¿Trev? ¡Sigue rapeando y está muerto! Dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.